Con un peso de 80 kilogramos y una cena de 1.78, directamente del corazón del centro activa, ¡Viva el luchado! 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 Chihuahua está presente ¡Arriba el norte! ¡Sube, sube! Va a hablar el muchacho, va a hablar Hola, mi nombre es Mr. Ventura Quizás muchos no me conozcan Quizás tú no me conozcas Sé que eres grande, sé que tienes experiencia Pero te voy a hacer un plato a comprar negocios Te voy a ofrecer la posibilidad Que regreses a Chiclayo En primera clase Otra vez, otra vez, lo último, lo último Que regreses a Chiclayo en primera clase ¡Ah, las conchas! Con 300 dólares Suma que ningún luchador peruano ha ganado aquí Bueno, te metes con luchadores peruanos, mi hermano ¿Qué pasa? ¿Cómo me dejó, si se diga? Tómalo Tómalo Está bien Tú sabes muy bien que no voy a aceptar ¿Dónde vas ahora? Yo peco 300 dólares 300 dólares Tómalo Tómalo ¡Cómalo Tómalo Tómalo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Esto es lo que tienes? ¿Ah? ¡Y rame! ¡Aww! ¡Sus它! ¡ norll f… ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, luchadores! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Dos! ¡Sono dos! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Guila! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!